BABY Si te preguntan, ¿quién pone tu respuesta? Ya perdí mi propia pensamiento ¿Quién serán segredos que alfastan de mí? Construí un universo de palabras, va bien y soy para ti, sí No traí, no mentí, no fingí Ya la se veía un tiempo desde que tú ¿Vocé partir? Conhece a la esencia de mi silencio Hoy es mi mismo sentimiento En la noche universal, me prendes como nadie Sabes que te amo y longe de ti seré imposible Sabes cuanto amor, soy tan sensible Puse yo sé si o nombre, ya fue pronunciado Deixo mi beijo, tan sincero y por nuestro conocido Baby... Oh, no... Esco que bubán... Mi vida caña mesco Esco que te preguntan, ¿quién otra respuesta? Ya perdí mi propia pensamiento Esco que bubán, oh no, baby Mi vida caña mesco Esco que te preguntan, ¿quién contra respuesta? Ya perdí mi propia pensamiento Adoro a los ojos de quien finge desmol O que está sucediendo, ¿faz-me un favor, un favor? Ya estoy cansado de chorar Si alguna vez te machuca Diz-me, ¿dónde es que fome? Tenho saudades de tus beijos Baby... Meus abrazos tão frente Baby... Volta para mim Diz-me que ainda queres dormir Ya sabes lo que es dormir sin ti Ya sabes lo que es dormir sin ti Oh, baby... Oh, baby... Oh, no, baby... Oh, no, baby... Baby... Esco que bubán... Mi vida caña mesco Esco que te preguntan, ¿quién contra respuesta? Ya te ha perdido mi propia pensamiento Esco que bubán, oh no, baby... Mi vida caña mesco Esco que te preguntan, ¿quién contra respuesta? Ya te ha perdido mi propia pensamiento Tú... Ay, perdiste a dama, Nico? Oye, no, no. Eso entra más, pero, eso me siempre más No me afecte a nadie. ¿Qué tal del GIOHTREA tú has de acertar? No. 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 Fue la bela.